Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Madre tiene moretes en toda la barriga, cuando vieron la ecografía quedaron helados. Formar una familia es uno de los más grandes sueños de muchas parejas. A pesar de que no todos tenemos la misma fortuna de concebir un bebé de forma natural, hoy en día existen muchos métodos médicos para lograr un embarazo saludable. Tras varios intentos de regalarle un hermanito a su pequeña Julieta, Guillermina y Fernando García decidieron someterse a uno de estos tratamientos en Estados Unidos. La pareja sabía que la posibilidad de que se concibiera más de un bebé era alta, por lo que ellos estaban dispuestos a recibir con amor a los dos o tres bebés que vinieran en camino. Durante una consulta con el ginecólogo, el médico comenzó con el ultrasonido, y fue ahí cuando supieron la gran noticia. No solo se había logrado concebir a un bebé, sino que ahí dentro del vientre de Guillermina había cinco corazoncitos que latían con fuerza. La pareja no podía estar más feliz por la noticia, así que tomaron todas las medidas y cuidados necesarios para que el embarazo no corriera riesgos. Guillermina acudía de manera regular al médico y su embarazo era altamente supervisado. Tanto la pareja como los médicos querían mantener el embarazo el mayor tiempo posible para que los cinco pequeñines lograran desarrollarse lo mejor posible y no hubieran complicaciones durante el parto. Pero el destino tenía planes diferentes para la familia García. Con la panza los bebés nacieron por cesárea en la semana 31 de gestación, es decir, tres semanas menos que lo que dura un embarazo normal, pero tres semanas más que un embarazo múltiple. Congratulations to Guillermina and Fernando García, of Salt Lake City, for the birth of their quintuplets on Sunday. They are the first quintuplets to be born at University Hospital. Los cinco bebés nacieron en perfectas condiciones, pensando alrededor de 900 gramos y 1.4 kilos, gracias al gran equipo de médicos que asistieron el parto. Parece como si estuviéramos soñando, es increíble que tengamos cinco. Fue la declaración de Fernando a una revista, cuando nacieron los bebés. Durante una rueda de prensa la médico responsable Elizabeth O'Brien confirmó que los bebés habían nacido con éxito, y que fue impresionante ver lo bien organizado que estaba el equipo, pues en la sala había alrededor de ocho doctores, doce enfermeros y un anestesista, quienes lograron mantener tranquila a Guillermina y a los bebés en todo momento. Tras dos días de haber dado a luz, Guillermina fue dada de alta del hospital. Sus pequeños Fernando, Smeralda, Fátima, Marisa y Jordan tuvieron que permanecer en el hospital por seis semanas para recibir los cuidados necesarios para su sano crecimiento. Sin duda la vida de la familia García ha dado un giro inesperado con la llegada de cinco pequeños integrantes, seguramente ahora todos estarán más ocupados de lo normal, hasta su hermana mayor Julieta de ocho años. Felicidades a la nueva gran familia y sobre todo a Guillermina, quien siempre estuvo positiva y nunca se quejó durante su embarazo de Quintillizos. Comparte su gran historia con todas las madres, y celebremos ese gran regalito de ser madre. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible, ¿qué harías si tuvieras Quintillizos? Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. ¡Gracias!